Con esta linda melodía rendimos homenaje al maestro Silvio Gispe Pirula que en el cielo está y ahí está el sonido de su teclado impresnado en esta producción de Laura Gutiérrez ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Que estoy riendo? ¿Que estoy cantando? ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos quiero gritarlo a todo el mundo no sé qué sucede, qué está pasando el hombre que amo quiere dejarme Amigo Jaime tengo el corazón hecho pedazos por un falso amor que no tiene sentimientos así es la gente de Incrédula tú sufres tú lloras encima se critican tengo el corazón hecho pedazos quiero gritarlo a todo el mundo no sé qué sucede, no sé qué sucede, qué está pasando el hombre que amo quiere dejarme si él quiere alejarse si él quiere alejarse tengo que aceptar no puedo negarlo que sé que de aquí lo encuentro cambiado y a la vez igual sé que no me quiere eso es realidad si él quiere alejarse tengo que aceptar no puedo negarlo no puedo negarlo que sé que de aquí lo encuentro cambiado y a la vez igual sé que no me quiere eso es realidad ritmo y sabor ritmo y sabor con los felinos con los felinos del folclor y la embajadora del sur Laura Gutiérrez vamos Rolando Mamani y Berta Ciguacoyo para la promotora de espectáculos Patrón Sur Internacional y Honorio Machaca